Entonces vamos a continuar y aquí, en este sector de acá, habíamos dicho de que lo que nos mostraba era el ángulo de descenso de glide slope. Muy bien, el ángulo de descenso de glide slope con la velocidad correspondiente me va a mí a proporcionar un cierto régimen de descenso. Y lo que yo tengo que hacer es cumplir ese régimen de descenso correspondiente a cada una de las distintas velocidades de descenso. Bien, entonces, mientras mayor sea el ángulo de descenso, mayor va a ser el régimen de descenso vertical. Mientras mayor sea mi velocidad sobre el terreno, obviamente también yo tengo que caer mucho más rápido. ¿Por qué? Porque esto está basado con respecto a la distancia vertical que existe con la pista y a la distancia que estamos sobre el terreno de la misma. Bien, altitud y separación de la cabecera. Eso es lo que se está tomando en cuenta para sacar este cálculo. Entonces, si yo voy más rápido y no desciendo rápido, lo que va a pasar es que voy a quedar alto. Si yo voy lento y caigo muy rápido, lo que va a pasar es que voy a quedar muy bajo. Entonces, por eso es que yo tengo que configurar mi cierta velocidad correspondiente a mi aeronave con el ángulo de descenso por el cual la carta ha sido planificada y volver a establecer ese descenso correspondiente. Mientras la zona de descenso sea una zona despejada en la cual no tenga yo obstrucción topográfica como montañas o cerros, el descenso normalmente está establecido en tres grados, que es lo estándar. Pero si yo vengo de una pendiente, de una ladera, de una montaña, entonces vamos a ver que ahí en la carta de descenso puede ser de que el descenso sea en picada, que sea con bastante inclinación o de que sea un poco más leve, haciendo de que mi régimen de descenso de igual manera aumente o disminuya de acuerdo y debido a ese factor. Entonces, aquí en la parte de abajo, nos vuelve a nosotros a recalcar el tipo de luces que tiene la pista. Dijimos, ¿no? Las papi a la izquierda, tienen las ALS de alta intensidad en la senda de aproximación, la descripción de la aproximación frustrada, la frecuencia que está, la radioayuda que está siendo utilizada para hacer esta aproximación frustrada, dirección del viraje después de que se haga esta maniobra de aproximación frustrada y también la frecuencia de la misma radioayuda utilizada. Habíamos dicho de que nos daba proporcionar también la distancia correspondiente de cada uno de los fijos utilizados a lo largo de la aproximación y que nos iba a especificar a distancia DME con respecto a qué radioayuda se estaba haciendo basada. Como aquí el ILS y el DME, el ILS y el BOR tienen DME, entonces puede que exista una diferencia de distancia si yo me olvido de cambiar el switch, ¿no? En mi equipo del DME a bordo de mi aeronave para que ya no trabaje con el BOR sino que trabaje con ILS. Eso igual ya corre muy en parte del manejo de cabina, ¿no? Como no es automático, a veces en unos casos yo tengo que estar verificando de que la frecuencia de mi DME esté trabajando con la de mi ILS de igual manera y no se confunda con la distancia del BOR y tenga algún problema que me pueda llevar a una situación incómoda. Muy bien. Entonces threshold, crossing altitude, ¿no? Altitud sobre la que va a pasar sobre el umbral va a ser por encima de 52 pies y la elevación de la pista 1.5 es 46. Bien. El sistema de luces de aproximación visual, PAPI, Precision Approach Path Indicator, ¿no? Estas luces de cuatro focos con dos colores diferentes nos van a ayudar nosotros a proporcionarnos una guía de descenso vertical, ¿ya? De forma visual, en las cuales nosotros sabemos de que si tenemos en la aproximación visual dos luces rojas y dos luces blancas vamos a tener un régimen de descenso correspondiente a la senda de descenso ya preestablecida. Quiere decir de que yo me encuentro en el camino de descenso correcto. Si tengo más luces rojas que luces blancas, estoy muy por debajo de esa senda de descenso. Si tengo más luces blancas que luces rojas, estoy más por encima de esa senda de descenso. Bien. Además de que vamos a constar con distintas luces de aproximación a la pista, ¿no? De las ALS, Approach Lighting System, un sistema de luces de aproximación que van a venir codificadas de acuerdo al tipo de aproximación. Si es una aproximación de no precisión, si es una aproximación de precisión y si su categoría va aumentando, también va a aumentar lo que vendría a ser la configuración de las mismas luces. En su mayoría, este sistema de luces lo que sirve, en general, es dar una guía de descenso visual hacia el centro de la misma pista, hacia la cabecera de la pista, hacia el umbral, además de proporcionar una cierta referencia de distancia con el umbral. Cierta referencia de distancia horizontal con respecto al umbral de aterrizaje de la pista en uso. Bien. Estas luces horizontales que están un poco más juntas de marcando líneas serían como limitaciones e indicándome o proporcionando una referencia de distancia hacia la misma pista. Bien. Entonces, mientras mayor sea el sistema, la capacidad del sistema del ILS, mayor también va a ser la distribución de luces para la aproximación. Bien. Ahora, ya vimos lo que venía a ser una vista de perfil para una carta de descenso de precisión. Ahora vamos a ver una que viene a ser de no precisión. Muy bien. Siempre identificamos el perfil de descenso. Aquí está. Aquí está el perfil de descenso. Viene y desciende hasta acá. Muy bien. Bien. Ok. Tengo la radio ayuda principal. Aquí está. Remarcada. El BOR. Ok. Muy bien. Tengo lo que vendría a ser dos formas de ingresar. Una de forma vertical sobre el BOR y otra de forma en curso final a 18 millas por este sector de acá. Me indica a mí de que la altitud inicial para hacer este procedimiento siempre va a ser 4.000 pies. 4.000 sobre el BOR, 4.000 aquí a 18 millas. Bien. Y de que a lo largo de la distancia que existe en esta carta de aproximación, yo voy identificando las distintas altitudes. Si vengo a 18 millas, voy a estar a 4.000 pies. Entonces, con el curso final de pista 1.5.3, voy a descender hasta 2.000, hasta 14 millas del BOR. Voy a descender hasta 1.700, hasta 8 millas del BOR. Y aquí es donde, si me fijo, entra a chocar la pierna de alejamiento de una aproximación que no fue directa en el aterrizaje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que yo puedo interceptar el curso final de la pista y hacer un straight in landing? Es decir, una aproximación directa. Una aproximación directa interceptando el curso final de la pista a una cierta distancia mucho más lejos. Pero eso es siempre que yo venga del sector que me conduce de forma directa a la pista. Pero si yo estoy del lado opuesto, yo no voy a poder acomodarme de igual manera para hacer un straight in landing, de una aproximación directa. Lo que voy a realizar va a ser un sobrevuelo a la estación, hacer una pierna de alejamiento, un viraje base y un viraje final. Y aquí esta línea que me está demarcando en esta parte de aquí, me está demarcando el viraje de alejamiento en el curso 3.10. Viró a base e interceptó el curso final, que viene a ser el 1.5.3, manteniendo la distancia, perdón, la altitud de 1.700 pies a una distancia de interceptación de 8 millas. Quiere decir de que este avión que pasó vertical el BOR con 4.000 se alejó con curso 3.10. Se alejó con curso 3.10 y fue descendiendo desde los 4.000 hasta 1.700 pies, hasta 8 millas. Se alejó con curso 3.10, descendió de 4.000 hasta 1.700, hasta las 8 millas. Viró por izquierda a base e interceptó el curso 1.5.3. Nuevamente a las 8 millas, mantuvo los 1.700 hasta estar en curso final, que es el 1.5.3, y en el punto de descenso final de la aproximación, el Final Approach Fix, que está a 5 millas del BOR. Esta cruz de hierro, esta crucecita que parece así como la de los alemanes, esta cruz me indica a mí el indicativo visual del punto de descenso en la aproximación de no precisión. ¿Por qué? Si nos fijamos a comparación de una de precisión con esta que es de no precisión, en una de precisión no existe esa marcación debido a que es la interceptación del glide slope, es decir, la interceptación de la senda de descenso, lo que indica al piloto de que ya tiene que iniciar su descenso. En esta carta, en este sistema de descenso de no precisión, como no se consta de un sistema de guía de descenso vertical, viene a ser una referencia de distancia con la pista, lo que a mí me va a indicar a mí de que ya tengo que descender hasta mi altitud mínima. Muy bien. A diferencia de un sistema de precisión que me guía de forma de descenso vertical hasta que yo toco la pista en el terreno, cuando yo utilizo una carta de no precisión, lo que yo hago es descender hasta una altitud mínima sobre el terreno, mantenerla a esa altitud mínima y quedarme ahí hasta que yo vea y tenga contacto visual con el terreno. Caso contrario, no exista o no ocurra ese contacto visual. Una vez que yo llegue al punto del Missed Approach Point, al punto de la aproximación frustrada, inicio el procedimiento correspondiente a la misma aproximación frustrada. Muy bien. Entonces, aquí este avión que estaba a 1700 pies, a las 5 millas sobre calar, va a empezar a descender a su altitud mínima. Bien. Y aquí me está demarcando de que va a ser hasta 1.5 millas del board, el punto de decisión. Bien. El punto de decisión que va a definir si el avión continúa visual a descender a la pista o reataca y frustra el mismo aterrizaje. ¿Está claro? Entonces, de igual manera, así vendría a ser el perfil de descenso de esta carta de aproximación de no precisión. Muy bien. Entonces, esas van a ser una de las diferencias básicas entre un perfil de descenso de aproximación de precisión como otro de no precisión. ¿Ok? Entonces, viene a ser de forma fundamental, de forma clave, el análisis de la carta. Este análisis es lo que a mí me va a ayudar a mí a interpretar de forma correcta, tener la idea de lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el piloto que sí sabe qué es lo que va a hacer a la hora de la aproximación, no va a tener ninguna duda, no se va a perder y no va a descuidarse del control de la aeronave. Entonces, cuando yo tengo claro qué es el procedimiento que voy a realizar, no pierdo tiempo descuidando a mi vista en repasar nuevamente varias veces la misma carta y descuidarme del control de la aeronave. ¿Por qué? Porque a diferencia del simulador, en la vida real no existe la pausa para que el avión se quede quieto y no avance. Ya estoy en vuelo, estoy en condiciones instrumentales, puede que tenga lluvia, nieve, hielo, lo peor de lo peor. Entonces, ya tengo que entender de forma clara y precisa qué es lo que yo voy a hacer aquí y voy a realizar. Vamos al último sector del análisis de la misma carta que viene a ser el sector de aterrizajes y mínimos, ¿no? Ya para la aproximación. En la parte inferior. Muy bien. Tengo dos recuadros aquí. Uno aquí a la izquierda que viene a ser los mínimos para el aterrizaje y los otros aquí del costado derecho lo que vendría a ser los mínimos para hacer un aterrizaje con circulación. Vamos a dejarlo esto hasta que terminemos esto de aquí. ¿Bien? Tengo lo que viene así, strain landings. Mínimos para una aproximación directa. ¿Cuáles van a ser esos mínimos? Aquí a la izquierda va a estar separado en dos. ILS y LOCK. Glide slope OUT, dice. ¿Ya? ILS FULL significa que voy a estar con el glide slope y con el localizador funcionando de forma correcta. que no tengo ningún tipo de falla en el sistema de aproximación. Muy bien. ¿Se entiende, no? A diferencia de que aquí a la derecha solamente me está funcionando el localizador. Solo tengo guía de horizontal en la aproximación con el centro de pista. No tengo una guía de descenso vertical. Eso significa glide slope OUT. ¿Ya? Que no tengo una guía de descenso vertical. Solamente tengo una guía de centro de pista. ¿Qué va a pasar entonces? Habíamos dicho de que diferencia de aproximación de precisión con una de no precisión es la guía de descenso vertical. ¿Ya? Entonces, ILS FULL va a ser de precisión y el glide slope OUT va a ser de no precisión. Por eso es que el término va a variar. El término DA, Decision Altitude, altitud de decisión, va a ser utilizado para los de precisión y el MDA, Minimum Descent Altitude, altitud mínima de descenso, va a ser utilizada para los de no precisión. ¿Y qué me dice? Me dice DA, el H, ¿no? La H de height sobre el terreno. ¿Ya? Una cosa es, eso sería altura. ¿Bien? Me dice que sobre el nivel del mar, mi mínimo tiene que ser 295 pies. ¿Ya? 295 pies va a ser mi altitud mínima que yo voy a descender antes de que yo llegue a la pista. Y sobre el terreno vienen a ser 249 pies. Quiere decir de que la separación de nubes, de nubosidad, no puede estar por debajo de esta altitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la nubosidad se la toma AGL. Entonces, esto que está entre paréntesis siempre va a ser referencia de altitud sobre el terreno. Y lo que esté en negrilla más grande va a ser sobre el nivel del mar. Como esta elevación de este aeropuerto está cerca al nivel del mar, por eso es que son números bajos. Pero generalmente, si ya vemos aeropuertos de otros lugares, puede que tengan elevaciones un poco más mayores. ¿Bien? Ya tengo entonces. Con ILS, sistema full, altitud de decisión 295 pies. Yo voy a volar y voy a descender hasta 295 pies y tengo que ver la pista. Si no veo la pista, frustro mi aterrizaje. Me está dando condiciones de mínimos. ¿Ya? 249 pies sobre el terreno va a ser esta referencia de altitud. ¿Qué pasa con el localizador? Como no tengo una guía de descenso vertical y ya no es una aproximación de precisión, altitud mínima de descenso, el MDA, va a ser de 370 pies. Estoy casi por encima de 100 pies más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser de no precisión necesito tener una mayor separación vertical sobre el terreno. y me está dando sobre con referencia a AGL 324 pies sobre el nivel del mar sobre el terreno. ¿Ya? Ahora, existen dos diferencias. Me está mostrando aquí con full y con ALS out. ¿A qué se refiere esto? va a determinarme la cantidad de visibilidad permisible de acuerdo a las distintas categorías de velocidades de aproximación. ¿Bien? Más adelante vamos a ver esto de aquí de las velocidades de aproximación. ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. ¿Ya? como aquí el ILS está trabajando correctamente lo que puede fallar es de que no haya el sistema de iluminación de la pista de las ALS. Si yo tengo el ILS completo y tengo las luces de aproximación completas mi altitud perdón mi rango de visibilidad mínima mi visibilidad no puede estar por debajo de 800 metros. En este ejemplo me está mostrando. ¿Ya? A eso se refiere. Para todas las categorías de aeronave mi visibilidad no puede ser inferior a 800 metros. Ahora, esto, esta distancia puede variar. Puede variar uno ¿Por qué? Porque si se nos van las ALS aquí dice ALS out si no tenemos las luces de aproximación de pista va a aumentar de 800 metros a 1200 metros. Quiere decir que si yo no tengo luces en terreno mi distancia tiene que aumentar para que yo vea la pista. También, otro factor que puede hacer para que aumente el mínimo de visibilidad es la misma categoría de aeronave. ¿Por qué? Porque a medida de que yo avance más rápido voy a tener menos tiempo para mirar y mi distancia también tiene que aumentar en caso de que no tenga sistema de luces. eso puede variar con las distintas cartas que van a verse representadas. Entonces, si yo tengo ILS full con luces ALS mi mínimo de visibilidad es 800 metros. Pero si yo tengo el ILS full pero las luces de aproximación no funcionan mi visibilidad se aumenta a 1200 metros. ¿Ok? Ya tenemos este sector de la izquierda. Ahora este sector de aquí me dice que en caso de que yo solo esté acercándome al aeropuerto con localizador mi mínimo de visibilidad viene a ser de 1600 metros. ¿Bien? Utilizando este sistema de aproximación con localizador sin luces ALS me está mostrando de que mi visibilidad incrementa hasta 1600 metros. Sin guía de descenso sin glide slope el mínimo cambia de 295 a 360 pies de descenso y de visibilidad full de 800 metros al doble a 1600 metros. Así es como yo veo representado el incremento en los mínimos de visibilidad y de descenso una vez de que me empiezan a faltar cosas que me ayuden a hacer un descenso mucho más preciso. Muy bien. Entonces ya tenemos todo este sector de aquí de mínimos tanto de descenso como de visibilidad. Ojo de que estas distancias aquí sobre el terreno se las van a utilizar para hacer la separación vertical de las nubes. Bien. Quiere decir que yo no puedo tener un broken o un overcast a 200 pies porque si no ya estaría por debajo del mínimo. Si yo llego a 295 seguiría yo volando entre nubes. Quiere decir que esta altitud tiene que estar libre de nubosidad y esta visibilidad tiene que estar por encima para que yo pueda utilizar este sistema de aproximación. Bien. Ahora Circle to Land ¿A qué se refiere Circle to Land? El Circle to Land se refiere a aquellas ocasiones en las cuales yo utilizo esta carta de aproximación para llegar hacia un mínimo y ahora una vez que yo intercepte el mínimo y tenga contacto visual con la pista sin perder el contacto visual con el terreno yo circular incorporarme en un circuito de tránsito y aterrizar por la pista contraria. Esta carta de aproximación estaba diseñada para la pista 1.5 entonces si yo la utilizo para aproximar hacia el mínimo de la 1.5 sigo con un contacto visual lo que yo hago es acomodarme a favor del viento hacer un tramo base y un final sin perder contacto visual con la pista en ningún momento y hacer un aterrizaje visual muy bien entonces aquí me dice el circuito no se autoriza hacer la circulación para aterrizar hacia el este del aeropuerto ¿por qué? porque habíamos visto de que había presencia de montaña hacia ese sector entonces yo tendría que hacer la circulación hacia el oeste del aeropuerto eso ya se ve con el diagrama del mismo aeropuerto muy bien entonces aquí me está dando una restricción no circule hacia la otra pista hacia el sector este del aeropuerto y me está dando de que el mínimo el MDA otra vez MDA de no precisión el mínimo la altitud mínima de descenso para todos estos rangos de velocidades me dice para 100 para 135 180 200 nudos bien viene a ser una altitud mínima de descenso de 850 pies sobre el nivel del mar y 737 pies sobre el terreno y mi visibilidad no debería ser inferior a 5 kilómetros esto de acá es de descenso con la separación y de visibilidad horizontal muy bien entonces estos mínimos se me van a aplicar a mí en caso de que yo quiera hacer mi circulación hacia la otra pista opuesta de esta carta diseñada bien vamos a avanzar y vamos a ver que más encontramos aquí están las categorías de aproximación me indica que yo tengo categoría alfa bravo charlie delta eco y que cada categoría tiene una limitación de velocidad me dice que las aeronaves que están en categoría alfa son aquellas aeronaves que tienen una velocidad de aproximación hasta 90 nudos ok hasta 90 nudos entraríamos nosotros porque nuestra velocidad de aproximación es de 70 entonces estamos en categoría alfa pero si yo voy en Cessna 402 esa su velocidad de aproximación va a ser de 110 entonces esa aeronave entra en categoría bravo de aeronaves de velocidad de 91 a 120 nudos voy en un avión más grande ok entonces va más rápido en aterrizaje categoría charlie de aeronaves con velocidad de aproximación de 121 nudos hasta 140 nudos más rápidos categoría delta de 141 nudos hasta 165 y categoría eco para aeronaves que vuelen por encima de los 165 nudos de velocidad de aproximación ¿por qué se utiliza esto? porque como habíamos dicho aquí a medida de que la aeronave vaya más rápido en la aproximación puede que se le exija mayor restricción de visibilidad de que su mínimo de visibilidad se incremente debido al factor velocidad de que su velocidad al ser tan elevada no le permita a la aeronave tener tanto tiempo para observar el campo referente al mismo terreno y identificar las mismas luces en aproximación entonces se establecieron estas categorías de velocidades de aproximación ojo que aquí en el sector del Circle to Land me está dando de igual manera velocidades máximas ¿no? de acuerdo a la velocidad de aproximación de distintas aeronaves de 100 de 135 de 180 de 200 en este caso aquí no hay restricción aplica el mismo mínimo para todas estas velocidades pero si lo amerita van a establecer distintos mínimos de igual manera que acá para distintas categorías de aeronaves de acuerdo a su velocidad muy bien además de aquí de que aquí nos muestra ¿no? altitud mínima en aproximación directa me muestra Storing Landing MDA ahora aquí esto es de una de no precisión me indica de que su altitud mínima que va a descender esta aeronave va a ser de 630 pies ¿bien? y sobre el terreno va a estar a 584 pies su visibilidad mínima para este aterrizaje tiene que ser de 3.2 kilómetros en una de precisión aquí mi mínimo era 800 metros menos de un kilómetro y aquí es 3.2 es el triple de exigencia de visibilidad que me está pidiendo esta parte esta carta de aproximación con respecto a una de precisión por eso es de que mientras más complejo venga a ser el sistema de aproximación los mínimos van a ser mucho más bajos permitiendo que la aeronave pueda seguir ingresando ¿no? pueda seguir ingresando al aeropuerto con condiciones mucho más adversas ¿bien? y aquí a la derecha dice para la aproximación en en circulación para hacer este procedimiento y aterrizar a la pista opuesta me está dando la instrucción de no hacer la circulación hacia el sector este del aeropuerto me está dando los rangos de velocidades de aproximación me está dando la referencia de descenso y me indica de que yo tengo que descender hasta 850 pies máximo sobre terreno 737 pies y tengo que tener un mínimo de visibilidad de 5 kilómetros ¿bien? mínimo de visibilidad horizontal de 5 kilómetros para todos estos rangos de velocidad de aproximación yo no puedo bajar más de 850 pies no puedo tener una visibilidad inferior a 5 kilómetros en el aerodromo para hacer un aterrizaje circulando a la pista contraria como esta carta es para la 1.5 aproximarme para la 1.5 tener la vista a la vista incorporarme a tramos con el viento y posterior a eso hacer el circuito para la pista opuesta por eso es que se llama Circle to Land para ir al final incorporarte y hacer un circuito de tráfico correspondiente a la pista que realmente estaría en uso ¿bien? entonces hasta aquí viene a ser lo que conocemos como lectura de cartas de aproximación es un poco se lo puede ver un poco complejo al inicio pero como en todo es como una práctica se practica leyendo mirando repasando los símbolos repasando las abreviaturas porque si no uno se olvida con el desuso y le cuesta mucho más volver a identificar los distintos nombres las distintas categorías qué información está presentando para qué sirve cada símbolo cómo leer el diagrama el perfil de la aproximación y esas cosas ¿bien? entonces vamos ahora aquí a ver la segunda parte que viene a ser ya la vista de planta de un aeropuerto nosotros aquí vimos lo que era toda una carta de aproximación de de aproximación ¿no? ahora aquí vamos a ver una carta ya de información de aeropuerto entonces aquí ¿qué me va a mostrar? la la parte de la cabecera de la carta se va a mantener prácticamente igual ¿bien? me va a indicar el nombre del lugar ¿no? el nombre del aeropuerto me está dando aquí coordenadas geográficas me está dando la fecha de elaboración de la carta la fecha desde la cual la carta es efectiva el código de numeración del primer dígito dijimos que era el código de número de aeropuerto después venía el tipo de carta ¿ya? después venía el número de carta ¿no? correspondiente a la secuencia que se está haciendo aplicar ¿ya? el código de aeropuerto en OASI ¿no? código OASI del aeropuerto el código IATA del aeropuerto la elevación sobre el nivel del mar del aeropuerto y una frecuencia ¿no? correspondiente al control del mismo aeropuerto ¿no? bien distintas frecuencias tengo del ATI 127.9 de clearance ¿no? de la frecuencia de despacho 118.6 frecuencia de superficie 21.9 frecuencia de torre para salidas y llegadas 18.1 ¿ya? todas las casillas con respecto a las frecuencias correspondientes en el aeropuerto ahora aquí tengo un diagrama de la terminal ¿ya? un diagrama de las distintas zonas de estacionamiento en la plataforma principal en la plataforma comercial porque dentro de un aeropuerto yo puedo tener distintos tipos de plataformas todo depende de cuántas pistas tenga de qué categoría hace el aeropuerto de qué capacidad tenga el mismo aeropuerto cuántas terminales tenga cuántas calles de rodaje lo permitan su desplazamiento sobre el terreno a las distintas aeronaves entonces solo aquí tengo una terminal principal con distintos puentes que generan conexiones con las mismas aeronaves cada puente ¿ya? cada gate de ingreso de la aeronave tiene un número y ese número aquí en esta otra casilla lo que me va a mí a representar vienen a ser las distintas coordenadas ¿ya? las coordenadas de cada uno de los gates para ver en qué puente se van a estacionar en aeronaves mucho más con sistemas de control ya electrónicos se introducen esas coordenadas al sistema y una vez de que informe al piloto de que cuál va a ser el gate que va a utilizar ¿no? el puente que va a conectar se conduce la aeronave de forma directa que me guía hasta ese punto en tierra más que todo esto me ayudaría en caso de que yo no esté familiarizado con el aeropuerto o sea primera vez que vaya ¿bien? entonces eso es lo que me va a informar aquí esa estrella que está siempre con un círculo me va a informar de que ese es el punto donde está la torre ¿ya? donde se encuentra la torre y ahí se encuentra el beacon que se encuentra girando constantemente ¿ya? aquí me muestra el norte ¿ya? y aquí me muestra la variación magnética y me dice que la variación magnética en el sector es un grado hacia el este esto me va a utilizar a mí me va a servir a mí para hacer los cálculos correspondientes a las correcciones de los rumbos ¿bien? me está informando la variación magnética este recuadro de acá es el recuadro de precauciones ¿qué me está informando? me dice caution ¿no? cuidado bears in vicinity of runway 1, 5 and 3, 3 final approach ¿no? ustedes tengan cuidado porque hay pájaros en la cercanía del curso final de aproximación para la pista 1, 5 y para la 3, 3 eso es lo que me está informando esta carta este recuadro de aquí ¿bien? me dice no se permite ¿ya? sobrevolar la ciudad de Lima en BFR ¿ah? entonces ya tengo una restricción no está permitido sobrevolar la ciudad cuando estamos en estas condiciones y se requiere doble vía doble radio de comunicación doble vía es decir comunicación de ida y de vuelta ¿bien? eso es lo que me está informando este recuadro que hay pájaros de que no puedo sobrevolar la ciudad y que necesito una radio de ida y vuelta ¿qué más tengo aquí? tengo la demarcación de una zona prohibida de una zona restringida aquí con este recuadro de acá ahí dice ¿no? prohibited area ¿no? área prohibida ¿qué más? tengo el dibujo del diagrama del mismo aeropuerto aquí está la pista principal ¿no? tengo la terminal principal las distintas calles de rodaje cada calle de rodaje va a venir con su nombre correspondiente calle alfa calle bravo delta foxtrot ¿no? tengo el símbolo correspondiente a las mangas de viento ¿a qué lado de la pista se encuentra? aquí dice que en esta pista se encuentra el bord ¿no? se encuentra al lado izquierdo de la pista 1-5 me dice que la cabecera de la 1-5 son 45 pies sobre el nivel del mar que para la pista 1-5 el curso final es el 1-5-5 me está mostrando el diagrama del dibujo de las luces de las ALS y aquí me indica que para la 3-3 no hay ¿no? no hay ALS para la pista 3-3 ¿ya? me muestra que la elevación para la pista 3-3 es 113 pies y de la 1-5 era 45 entonces esta pista está con pendiente hacia arriba ¿ya? entonces gracias a esto yo lo puedo determinar me indica de que tengo 60 metros de stopway en la pista 45 y que también tengo 60 metros de stopway en la pista 3-3 área de parada una porción extra de superficie en caso de que el aeronave al aterrizar no le alcance la distancia para frenar o en caso de un despegue abortado distancia total de pista 11.506 pies o 3.507 metros utilizables de pista muy bien me está dando la longitud de la pista las elevaciones correspondientes de las cabeceras las distintas calles de rodaje que conectan la pista con las plataformas ¿no? el curso final para la pista 3-3 es 3-5 perdón 3-3-3 ¿ya? bien y aquí nos dice ¿no? para todos los aeronaves que se parquean en el gate 7-8-9-10-11 deberán apagar sus motores y van a ser guiados ¿no? van a ser remolcados hacia al área de estacionamiento asignado ¿ya? entonces de igual manera todas las aeronaves que se encuentran estacionadas en esos números de parqueo van a ser remolcados del punto de estacionamiento y posterior van a encender sus motores bien entonces aquí me está dando otro recuadro de aclaración con respecto al control de la aeronave en tierra ¿ya? cada aeropuerto puede imponer sus restricciones según como ellos vean correspondiente de acuerdo a sus necesidades en superficie área prohibida ¿no? tengo aquí una cierta escala con respecto a las coordenadas geográficas ¿cierto? tengo aquí otra escala de pies a metros para hacerme una referencia de cuántos metros vendrían a ser equivalentes nosotros en latinoamérica no estamos acostumbrados a hablar en pies estamos acostumbrados a hablar en sistema métrico entonces para que no exista ningún problema siempre vamos a ver que van a colocar escalas de conversión en las distintas cartas de aproximación nos van a proporcionar una información adicional de pista que va a estar representada de esta forma nos dicen pista ¿no? runway 1533 a la pista 15 tiene high intensity runway lights luces de pista de alta intensidad tiene la liberación ¿no? tiene high intensity approach lighting system tiene luces de aproximación de alta intensidad tiene las luces papia al lado izquierdo de la pista con un ángulo de descenso de 3 grados de igual manera la pista 33 tiene las luces de pista del centro de pista central light esto CL significa luces de centro de pista rail rail significa runway and intensity indicator lights las luces de indicación de final de pista que son como flash como son luces que están constantemente intermitentes para demarcar de que ahí comienza la pista bien tiene las luces papia al lado izquierdo también de la pista 33 y su ángulo de descenso configurado es de 3 grados ya entonces como habíamos visto desde aquí desde el dibujo nosotros ya nos dábamos cuenta de que solo la pista 15 tiene ALS y la 33 no tiene quiere decir de que todos los procedimientos instrumentales van a ser realizados para esta pista para la 15 y no para la 33 nos decía de que nosotros no podíamos circular nunca a la pista 33 por este sector de acá porque aquí nosotros tenemos elevación topográfica en cambio aquí al lado izquierdo no tenemos presencia de ningún obstáculo del terreno no se nos declaran aquí las distancias de aterrizaje de despegue solamente nos declaran el ancho de pista ya de 45 metros o de 148 pies esa es la distancia del ancho de pista ahora los distintos mínimos que vienen a ser utilizados para utilizar este aeropuerto para despegue y también para asignarlo como alterno nos dice take off despegue para todas las pistas para despegue o para asignar este aeropuerto como alterno con las luces de la pista y del centro de la pista para aeronaves con dos motores nos da solamente un mínimo de visibilidad de 600 metros una hora antes de su uso requerido y para aeronaves que tengan tres a cuatro motores deben hacer la asignación presentar la asignación de aeropuerto alterno dos horas antes de su uso requerido igual se mantiene el mínimo en 600 metros pero nos está dando esta referencia de tiempo ¿por qué? porque mientras más sea la cantidad de motores que tiene la aeronave su tamaño es mayor su tiempo de vuelo es más corto entonces requiere más tiempo para que el aeropuerto se prepare para recibirlo en caso de que vaya a llegar muy bien para eso es que piden de que tengan este tiempo de anticipación de asignación de aeropuerto alterno ¿ya? y para otro tipo de factores se mantienen los mismos mínimos de aproximación ya conocemos cuáles van a ser el mínimo de techo con el sistema de ILS funcionando el mínimo de techo con el sistema VOR funcionando tenemos la cantidad de distancia aquí 600 metros para despegar muy bien y eso vendría a ser con respecto a la lectura de cartas de aproximación y cartas de información de aeropuerto ahora lo que vamos a ver va a ser una carta de espacio aéreo superior y una carta de espacio aéreo inferior de forma de que podamos interpretar cómo vamos a leer un mapa en ruta ya con estas cartas con esta parte podemos nosotros decodificar una carta de aproximación y una carta de aeropuerto cuando ustedes les pidan hacer una navegación instrumental van a primero a ver la carta del aeropuerto de salida la carta del aeropuerto de llegada y la carta de aproximación correspondiente a ser utilizada en el aeropuerto de destino bien vamos a poner ahora la carta de ruta bien aquí tenemos entonces lo que viene a ser una del espacio aéreo superior y aquí tenemos una de la carta de espacio aéreo inferior siempre para leer la carta tengo que dirigirme a las leyendas vamos a ir analizando primero la leyenda y después vamos a ver las distintas información que nos muestra la carta nos dice aquí carta de navegación de ruta del espacio aéreo inferior del estado plurinacional de bolivia viene a ser ASANA el agente controlador de los aeropuertos el que ha hecho esta información ha publicado esta información aeronáutica esta ha sido publicada a partir del 30 de septiembre del 2016 y que yo tengo que verificar los notams para garantizar de que esta carta sigue en uso o ha salido una nueva o existe una modificación en la leyenda me da información sobre el símbolo de los aeropuertos sobre el encargado de dar información de vuelo aquí en bolivia viene a ser fir la paz me da lo que viene a ser la cantidad de separación de capacidad de control el límite inferior muy bien tengo aquí el control de área terminal el TMA me da un ejemplo aquí TMA de Cochabamba desde que nivel a que nivel desde 245 hasta el 200 en el espacio aeroclase alfa en el espacio aeroclase delta desde 2000 pies sobre el terreno hasta 195 hasta antes de ingresar el espacio aeroclase alfa muy bien y dependencia de Cochabamba aproximación me está dando un ejemplo control de zona control zona de control aquí me da otro ejemplo de Sucre límite superior 18.000 pies sobre el terreno desde la superficie tipo de espacio aeroclase Charlie ya para Sucre aproximación como la frecuencia asignada de control clasificación de rutas nos dice las rutas del Fir de la Paz se clasifican en clase alfa en clase eco de acuerdo a los siguientes límites de clase alfa desde 20.000 pies hasta 24.000 pies nosotros tenemos como diferencia de una carta de espacio inferior con uno de superior de que la de inferior va a ser hasta niveles de vuelo de 24.000 pies aquí me está dando el límite y de que una de alta va a ser hasta aquí en la leyenda por encima ya por encima de los 24.000 pies hasta la capacidad máxima superior muy bien ahorita vamos a ver en la de alta en el espacio superior aquí nos indican de clase alfa por encima de los 24.000 por eso es que aquí dice 250 ilimitado hacia arriba clase eco del MEA de la altitud mínima en ruta hasta 195 antes de ingresar a la alfa me está especificando estas diferencias entre rutas de ATS de Traffic Service proporcionada por el servicio de tráfico aéreo y con las rutas ARNAF esto es lo que nosotros conociamos anteriormente como rutas Víctor o rutas basadas en radiayudas todas estas de acá son rutas basadas en radiayudas en tierra por eso es que no son asignadas para espacio aéreo superior vamos a ver que a diferencia de esta carta de espacio aéreo superior la de la de la de la de inferior si tiene más marcación de líneas negras que son basadas en radiayudas que la de superior que es esta de aquí que tiene más utilización de rutas por sistema ARNAF de navegación por GPS ya tengo aquí lo que viene a ser la designación de la ruta ARNAF el nombre tango 72 guión 62 ya lo que viene a ser el nombre de la de la aerovía seguida de la distancia ¿no? aquí me indica eso el curso magnético 139 la aerovía whisky 7 y una distancia de 140 millas del tramo además de que me voy a mostrar el límite inferior de la aerovía 180 con el límite superior de la aerovía 240 esta es una ruta convencional con sistema de navegación convencional la ruta ARNAF aquí me está indicando el nombre ¿no? el curso a seguir curso magnético y la distancia del tramo de esta aerovía límite inferior límite superior ¿ya? aquí después vamos a entender por qué nos dan el límite inferior y el límite superior para los mínimos en ruta ya sabemos que el color azul se refiere a rutas basadas en sistemas de navegación por ARNAF de las que son con radioayudas convencionales o en color negro de las que están remarcadas en negrilla van a ser siempre servicios de puntos de chequeo de reportes obligatorios ¿ya? quiere decir que esto va a ser un punto de reporte obligatorio de posición y esto es a requerimiento los símbolos de los distintos radioayudas si es un solo BOR si es un BOR con DME si es un NDB la especificación de la de la radioayuda que se esté proporcionando con su nombre con el tipo de radioayuda que viene a ser con su respectiva frecuencia su código identificativo acompañado del código Morse respectivo y sus coordenadas de latitud y longitud de igual manera si viene a ser un punto de referencia ARNAF viene acompañada del nombre del punto de chequeo y acompañado de sus coordenadas si tenemos algún tipo de espacio aéreo restringido en el sector nos va a demostrar su limitación horizontal límite inferior límite superior y el código de identificación del espacio restringido aquí tenemos la rosa de vientos acorrentadas al norte magnético correspondiente a cada una de las radioayudas bien tenemos también la presencia de líneas isogónicas con su respectiva variación magnética nos muestra también aquí como altitud mínima del área van a estar representadas con esta numeración van a ser en negrilla con un tamaño correspondiente nos muestra aquí la tabla de niveles de crucero el sistema RBCM es Reduced Visibility System que se utiliza para volar a grandes niveles de vuelo con menor separación vertical entre los mismos niveles todas las aeronaves que vuelen por encima de esta altitud y quieran tener una separación vertical entre rutas de mil pies deberán constar con este sistema de capacidad de control de vuelo por visibilidad un poco más reducida entonces ya leímos todo lo que viene a ser la leyenda de la misma gráfica vamos a tratar de establecer una ruta muy bien aquí tenemos el área de control terminal de Santa Cruz de ViruViru aquí me muestra TMA Santa Cruz espacio de clase alfa desde el 200 vamos a hacerle zoom desde el 200 inferior hasta el 245 y aquí me muestra espacio de clase delta desde mil pies sobre el terreno hasta 19500 195 entonces aquí yo tengo el borde ViruViru sus datos respectivos su identificación código Morse coordenadas tengo la rosa de vientos me indica aquí el cero es el norte magnético tengo aquí en guión el CTR de Santa Cruz espacio de clase Charlie desde la superficie hasta 5000 pies sobre el terreno encargado ViruViru aproximación ya igual aquí ViruViru aproximación tengo aquí un NDB del trompillo todavía aparece la frecuencia el identificador código Morse coordenadas todas estas líneas negras que salen son las distintas aerovías correspondientes y yo tengo que leer los cursos que me muestran con respecto a la rosa de vientos que yo tengo acá ¿por qué? porque me van a mostrar tanto los rumbos de salida como los rumbos de llegada por si acaso para no confundirme si yo voy a dirigirme a Trinidad al Beni yo ya tengo una ruta establecida y viene a ser la Alfa 301 si yo voy de ViruViru hacia Trinidad tengo que salir por el rumbo 340 mínimo en ruta 5000 pies máximo 240 como voy hacia la izquierda voy con nivel par entonces tengo que ir 060 080 así niveles pares enteros ¿ya? la distancia de este primer tramo me dice del BOR hasta este primer punto de chequeo que se llama PAKES y aquí están sus coordenadas me dicen que son 80 millas aquí está en el recuadro curso 340 distancia 80 millas de todo este tramo este 160 que es 160 grados es el curso opuesto ¿ya? quiere decir que si yo vengo de Trinidad yo voy a llegar a ViruViru con el curso magnético 160 por eso es que habíamos dicho que no hay que confundirse ¿bien? por eso es que nos ponen aquí una rosa de rumbos si aquí está el norte aquí está el 340 entonces yo salgo de aquí hacia allá hacia el 340 nivel mínimo nivel máximo nombre de la aerovía curso a volar distancia del tramo primer punto de chequeo PAKES vamos al segundo de PAKES hasta el siguiente punto de notificación que es IREDO con sus respectivas coordenadas distancia del tramo nombre de la aerovía nivel mínimo nivel máximo curso a volar 340 llegué a IREDO ahora aquí ya estoy entrando al zona de control de Trinidad desde la superficie hasta 5000 pies sobre el terreno ¿ya? aquí yo voy a ingresar con el curso 339 de IREDO hasta el BOR hay 50 millas nivel mínimo 050 máximo 240 aerovía alfa 301 ¿bien? y aquí me está dando la frecuencia de control de Trinidad ¿no? del área terminal desde 200 en el espacio aeroclase alfa hasta el 245 ¿no? y del espacio aeroclase delta desde 1000 pies sobre el terreno hasta 195 Trinidad aproximación viene a ser el encargado tengo el NDB de Trinidad tengo aquí el indicativo del BOR de Trinidad ¿no? y así sucesivamente ahora entonces yo ya sé lo que viene a ser la identificación de mi aerovía si a mí me dicen vamos a ir de Virubiro hasta Trinidad entonces ya tengo la primera pierna 80 millas 68 millas 50 millas yo sumo todas esas distancias y saco mi distancia total en ruta mi nombre va a ser la alfa 301 en todo momento y voy a mantener el curso 340 hasta que llegue a IREDO y de ahí voy a cambiarlo a 339 y hasta que llegue a Trinidad y ya una vez ingresando a esta área de control me van a asignar la carta de aproximación correspondiente a la pista en uso ¿no? en condiciones instrumentales y me van a decir a mí cómo yo tengo que incorporarme al circuito ¿no? o a iniciar la misma aproximación a la cual ya me esté yo autorizado ¿muy bien? entonces todo esto viene a ser la planificación de una carta de espacio aéreo inferior lo mismo a Cochabamba 285 de curso de salida 80 millas Whisky 11 nivel mínimo a volar 180 máximo en espacio inferior 240 este 105 por si acaso es el rumbo de vuelta de Cochabamba seguimos volando hasta el primer punto Zanzo de Zanzo hasta el siguiente punto Barret aquí está la flecha sigo en la Whisky 11 180 mínimo 240 máximo 58 millas de separación desde Zanzo hasta Barret sigo volando llegué a Barret siguiente punto de chequeo ya entro al el borde Cochabamba tengo 36 millas de separación acá y yo debería seguir volando con curso 284 o dependiendo como me desvíen o ya dependiendo del servicio de aproximación todo eso va a ir variando de acuerdo a lo que requiera el momento y la situación bien entonces yo me pongo a analizar aquí una carta de espacio superior yo me voy a dar cuenta de que existen mayor cantidad de rutas con sistema ARNAF porque ya al volar a niveles mucho más alto la capacidad de transmisión de las distintas radioayudas no son las suficientes para proporcionar información de ruta bien entonces todos estos puntos azules van a ser puntos de referencia basados en posiciones geográficas ya rumbos magnéticos distancias entre distintos puntos de chequeo ya toda esta altitud ¿no? aquí por ejemplo 13 13.600 15.900 9.800 viene a ser la altitud mínima ¿no? que yo debería volar en este sector ¿por qué? porque 9.800 pies es la altitud del obstáculo más alto en todo ese cuadrante en todo ese cuadrante que está ese espacio dividido existe un obstáculo que tiene como altitud máxima de 9.800 pies de elevación entonces si yo me desvío de la ruta ¿no? que aquí me dice de que mínimo en ruta es 2.50 en este caso como es de superior no afecta pero si yo voy aquí en una de inferior en el cual me decía de que el mínimo en ruta para la trinidad era 0.50 y la altitud del obstáculo más alto es de 9.800 entonces yo debería considerar mantenerme por encima de esa altitud si no tengo conocimiento de la topografía del terreno todo esto de acá se añade al análisis de cartas correspondiente cuando yo interpreto tanto la carta de aproximación como la carta del aeropuerto tanto del aeropuerto de salida como el de llegada y además le añado este análisis de carta de ruta muy bien aquí este es un ejemplo del análisis de carta de rutas de espacio aero inferior y de espacio aero superior lo que yo tengo que hacer ahora es sentarme y ponerme a analizar cada uno de los detalles cada uno de los datos que me proporciona esta información de esta carta para que yo ya esté familiarizado con las rutas que yo vaya a volar si a mí me dicen que yo voy a volar hacia La Paz y nunca he ido obviamente que tengo que conocer más que todo qué camino es el que voy a seguir a diferencia de volar visual ya cuando yo hago un vuelo instrumental tengo todo escrito tengo el curso a volar tengo las distancias tengo los puntos de notificación ya escritos y tengo las altitudes mínimas a volar lo único que yo tengo que hacer es saber leer la información saber interpretar esta información y saber ponerla en una hoja de planificación de navegación para cumplirla de acuerdo a mis estimados correspondientes cuando yo ya vaya a realizar el mismo vuelo instrumental mientras mayor sea la restricción por metrología mayor tiene que ser nuestra precisión a la hora de hacer los cálculos porque tenemos menor rango tenemos mayor rango de error y menor tiempo para responder entonces por eso que tienen que ser las cosas mucho más precisas mucho más exactas y conocer toda la información posible correspondiente al vuelo que vamos a realizar